La resolución de salud pública que reduce de 6 de la mañana a 8 de la noche el horario de operación de los colmados, restaurantes y otros establecimientos comerciales, también les obliga a mantener el distanciamiento físico en su interior, el uso de mascarilla, so pena de ser sagrados. La resolución del ministerio va en la dirección de comprometer a los establecimientos en el cumplimiento de los protocolos y normas establecidos y además reducir las actividades que se han estado dando en estos días, apelando incluso a la voluntad de los ciudadanos de cumplir con sus deberes para evitar la expansión del COVID-19 en el país. Pero estas medidas restrictivas también se extienden al transporte público, explicó el ministro de Salud. Los vagones del metro y autobuses de la ONSA deberán exigir y mantener el distanciamiento físico de al menos 1.5 metros, lo que obliga a disminuir su capacidad de aforo. Esta nueva resolución que va en la dirección de reducir la circulación de personas se produce cuando siguen aumentando las muertes y casos, según establece el boletín 118. En este boletín se procesaron 4.035 pruebas de PCR. En los casos confirmados por PCR han ascendido a 47.671, con un total de 1.366 nuevos casos en el día de ayer y 19 fallecimientos nuevos, para un total acumulado de 929 fallecimientos. Precisó el funcionario que es necesario contrarrestar la avalancha de casos de COVID que se está registrando en el país, donde la hospitalización permanece en 79% en la capital y 95% en Santiago. Para Noticentro Martina Espinal. Noticentro Martina Espinal.